Todo para la iglesia, Cristo pronto viene, vida se acerca Mi gente, recuerden que Dios es el único camino para la salvación Cada día nos da una oportunidad para soñar, para amar y ser feliz Si Dios está en tu corazón, todo es posible en este mundo, nunca pierdas la fe Hay un padre que te ama, que te espera con los brazos abiertos Solamente tienes que ir hacia él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!